Telenueve resalta la gran obra realizada por los adultos mayores del Centro Día y por medio de su directora Bernarda Borges da a conocer aspectos importantes de dicho lugar Mi nombre es Bernarda Borges, estamos en este momento acá en el taller Centro Día que funciona en la casa de Aquileo Parra, en el fondo, donde era la parte del solar Este es un taller donde las personas mayores nos reunimos a trabajar Trabajamos el fique y trabajamos el algodón Hacemos mochilas, hacemos costales, hacemos tapetes, pulseras, camándulas Diferentes artesanías en fique y en algodón Empezamos a funcionar desde el año 1989 Empezamos como un proyecto del gobierno nacional Pero esto salió para todo el país Y al ver que esto no da plata, esto no funcionó casi en ninguna parte Cuando fueron a ver cuántos talleres había, solamente había siete Después, cuando volvieron a mirar, no había sino como cuatro Pues el gobierno nos siguió aportando Nosotros, afortunadamente, desde que iniciamos empezamos a trabajar artesanías Y los costales, antes hacíamos también traperos Y con eso nos fuimos sosteniendo Y hasta el momento, pues ahí nos vamos apoyando con el mismo trabajo En algunas ocasiones hemos tenido aportes de la gobernación Del 2008 en adelante nunca hemos tenido aportes de la gobernación Pero en el 2015 el municipio nos dio un apoyo bonito Que nos alcanzó, pues, para tener enfermera, fisioterapista Como unas seis profesionales diferentes Y también para el sostenimiento Entonces, ahí fue un apoyo bastante grande Desde que iniciamos en el 89 Hasta el día de hoy El municipio nos ha apoyado con el sitio Nosotros no tenemos que pagar ni arriendo, ni luz, ni agua Entonces, siempre el municipio nos ha apoyado con eso Que es un apoyo muy grande Si no tuviéramos ese apoyo, seguro que no podíamos funcionar Hasta el 2002 Funcionamos en el Salón Grande En el Salón de la Casa, el Salón Grande En el 2001 se apareció el doctor Belisario Betancur Le pareció muy bonito el programa Inclusive dijo, yo no había visto en todo lo que he recorrido Un lugar donde estén los adultos mayores Trabajando para su propio beneficio O sea, sin ser carga de nadie Ellos mismos trabajan para sostenernos Entonces, como un buen político Me preguntó, ¿qué necesitan? Yo lo más que añoraba Era un sitio más amplio Más cómodo Para que los abuelitos pudieran trabajar Pues, sí, más cómodos Allá era en el Salón Cerrado Y ahí teníamos todo Todo lo que tenemos Y el trabajo y todo era ahí mismo Y entonces yo le dije Dijo, lo que más necesito es un sitio Y él me dijo, pero, ¿dónde sería? Dijo, aquí hay un solar grande Que pertenece a la misma casa Y estaba vacío Ellos miraron, tomaron fotos Eso fue en el 2001 En el 2000 A principios del 2002 Vino el doctor Belisario Betancur Ya con el proyecto Y nos hizo esto en seis meses Durante esos seis meses Yo me llevé para mi casa A los abuelos y algunas máquinas Y allá trabajamos Nosotros no Ha sido un trabajo ininterrumpido Desde el 2000 Desde el 89 Hasta este momento Siempre hemos estado aquí funcionando Funcionamos de lunes a viernes El horario es de 8 a 3 de la tarde Aquí se toma la media mañana Se toma el almuerzo y las 11 También, pues, cuando hay formas Se hacen paseos Cerquita, por ahí a los pueblos cerquita También se celebran cumpleaños Se hacen fiestecitas así De recreación Es un programa muy bonito Y donde las personas Pues nos sentimos útiles Nos sentimos todavía Pues con vida No importa que nos duelan Ya las coyunturas Pero todavía trabajamos Y le sacamos todavía A la vida Mucho fruto Mucho provecho Y eso es vida para todos La hija mayor que tengo Tiene 93 años Ya va a cumplir los 94 Y todavía viene Caminando de su casa Y trabaja Sí, ahí Yo estoy muy contenta Porque el grupo Pues ha respondido muy bien Aunque se enferman Pero bueno Nuevamente Se recuperan Y bien Las personas Se ven que están contentos Que trabajan muy bien Y todo lo que hacen Tratan de hacerlo Lo mejor que pueden Lo mejor Eso sí Todo lo hacen Muy bien hecho En este momento Habemos 22 22 De esos 22 Hay cuatro Que ya no son capaces De trabajar Prácticamente bien Pero de todas maneras Acá toman su almuercito Entonces ellos vienen A unos llevan para la casa Otros vienen Y almuerzan acá Entonces ha sido también Apoyo para Para ellos Ha seguido el apoyito Eso sería Como en grandes rasgos Lo que les puedo decir El taller cuenta Con todo lo de la ley Tiene su personería jurídica Tiene el apoyo El visto bueno De la gobernación Tiene cámara de comercio Tiene Tiene todos los papeles de ley Que piden Que pide el gobierno nacional Para poder funcionar En una cosa de estas Algunos Sobre todo los señores Trabajan los telares Entonces ellos son los que Fabrican los tapetes La tira para las mochilas El El ¿Qué más hacen? Todo lo que es tejido Ya lo que es a mano Por ejemplo El cocido En la máquina En la máquina Industrial Esa la manejo yo Lo que es El recocido De mochilas Hacer los cabrestos Encabrestar Todo lo hacen ellas Las cañuelas Para los tejidos También lo hacen ellos Y el hilado Del fique También El fique Hilado es poquito Acá Porque yo compro Ese en el Andería del Fonse El fique ya hilado Y ese es el que trabajamos Música 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 Yo soy Elena Sarmiento Hace 22 años Estoy aquí Y me siento muy bien Aquí con todas mis amigas Aquí trabajo Mediodía Y Regreso a mi casa Y al otro día Regreso aquí A las 8 Otra vez Hasta mediodía Y Me siento muy bien Aquí con todas mis amigas Este Este oficio Que estoy haciendo Ese era el oficio Que tenía aquí Y en después Pues entonces Ya se comenzó El otro oficio Que es el de Hacer tapetes Con Con esta Hebra De hilazo Pero entonces Yo vi oficio Desde que llegué aquí Es este Es este Que tengo Hacer cañuelas Y Y Ganar Hacer Hubillos A ese oficio Que es de fique Y hasta ahora Pues estoy bien aquí Gracias a Dios Que Me tiene con salud Pues Cuando recién Que llegué aquí Hacía como Treinta y Treinta y cinco Cañuelas Pero ahora Que ya poco Me rinde Fue de unas Quince O catorce Así Así como Los que tengo aquí De estas Sí Sí De estas De estas Gracias.